El HSE del Plan Trabajo por Barranca Bermeja está presente en todos los sitios escogidos por las cuadrillas para garantizarles la seguridad. Le hago un llamado a los conductores y a los motociclistas que cuando veamos las señalizaciones que reduzcamos la velocidad ya que hay personal laborando para embellecer la ciudad de Barranca Bermeja. En la carrera 28 está la cuadrilla del jardinero, aquí como en todas las demás las mujeres hacen presencia. Venimos haciendo un trabajo con mucho sentido de pertenencia, venimos tratando de recuperar el maní que se ha sembrado y que realmente está perdido entre la hierba. Con la cuadrilla del jardinero le doy gracias al señor alcalde por habernos dado la oportunidad de trabajar para embellecer la ciudad y tener para nuestro sustento de nuestro hogar. Dedicadas al mantenimiento de zonas verdes, por eso ellas hoy le ponen su toque femenino al Plan Trabajo por Barranca Bermeja.